Música Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy nos vamos al municipio de La Villa de Teguice. Vamos a hablar con el alcalde, con Osvaldo Betancourt, de muchísimas cosas. O sea, empezaremos hablando del Saborea de Lanzarote, que ya hay ya, este mismo fin de semana. Sin más dilación, pasamos a hablar con don Osvaldo Opaldo. ¿Qué tal? Empezamos a hablar de comida, ¿no? Bueno, es un buen tema, ¿no? Pues sí. Bueno, Osvaldo, llega el Saborea de Lanzarote, termina su ciclo, porque antes te lo preguntaba y la verdad que no lo sabía. Parece como que Teguice ya, por su posición quizá, en el calendario ha quedado como la clausura, ¿no? Y parece como que Teguice le ha gustado ese papel protagonista de hacer una cosa grande, ¿se puede decir? Por supuesto, yo creo que las últimas ediciones los números lo relatan. Más de 21.000 personas, una media de 21.000 personas pasaron el año pasado por la Villa de Teguice, por ese sábado y ese domingo. Si bien el domingo confluye el mercadillo, yo creo que tenemos un producto en este momento que podemos realzar. Y 70.000 tickets, 70.000 consumiciones, es los números de media de los años pasados. ¿A qué nos invita? A seguir apostando en posicionar ese modelo turístico-gastronómico, a seguir apostando en posicionar los productos del sector primario, a seguir peleando de la mano del sector primario la comercialización de nuestros productos y seguir comentando a la ciudadanía que realmente no sabemos lo que tenemos hasta que empezamos a estudiar los valores nutricionales de los mismos, ¿no? Ayer presentamos una plaquita en el municipio de Teguice, en el cual vamos a poner a cada uno de los restaurantes y a cada uno de los hoteleros que consuman productos de Teguice, el decirle aquí se consumen productos de Teguice. Y si bien como contrapestación no le puedo ni bajar el IBI ni poner una tasa o poner un beneficio fiscal, lo que sí vamos a comprometernos con los restaurantes que empiecen a consumir este tipo de productos es hacer un marketing de promoción directa de cada uno de los restaurantes y con ello vamos a potenciar una ruta gastronómica dentro del municipio de Teguice. Conseguimos la transformación del producto del sector primario en gastronomía, conseguimos el posicionamiento del mismo en el mercado y conseguimos que nuestros agricultores sigan poniendo ese verde de esperanza en nuestros campos. ¿La gente que quiera ir para que lo sepa? ¿Los dos días? ¿Los horarios? Sí, yo sinceramente invito a todos los ciudadanos de la isla a peregrinar de esta forma gastronómica en la Villa de Teguice. El horario es el sábado a partir de las 10 de la mañana, pues ya estaremos por allí calentando los fogones, hasta las 8 de la tarde, todo ese ciclo, habrá actividades infantiles, llevaremos a nuestros mayores también, habrán charlas de grandes cocineros y actividades también paralelas dentro de ese día. Y el domingo, pues hasta las 4 de la tarde, pues estaremos haciendo lo propio. Así que por favor, que nadie se quede en su casa, que vengan a la Villa a llevarse un buen sabor de boca, a chuparse los dedos y sobre todo creo que a compartir y a degustar muchísimos platos que todos estos chefs nos van a hacer deleitar y creo que se van a llevar un buen sabor de boca, repito. No sé si el año pasado hubo lluvia, ¿este año tiene la previsión meteorológica controlada? Sí, el año pasado lo malo fue el agua, el agua caída del cielo. Este año lo que nos dicen en este momento la predicción es que no va a haber lluvia y va a haber un poquito de fresquito, que es lo que estamos ya notando en estos días. Pero sí, el clima nos va a respetar y ya tenemos todo el plan de seguridad hecho, tenemos los aparcamientos controlados, solo falta esa marea humana que nos invadan y sobre todo, repito, que se lleven una buena sensación. En este momento todos los turoperadores lo que nos dicen es que tenemos que transmitir sensación y esta es la sensación gastronómica porque queremos afianzar ese modelo turístico que los datos nos invitan, o sea, un turista viene a Lanzarote 7 días, 3 se dedican a recorrerlo y los próximos 4 días ya están pidiendo ya, buscando sensaciones y creo que la gastronomía es una de las cosas que nosotros mismos cuando vamos afuera demandamos. Vale, dejamos esto de lado, vamos a hablar de otras cuestiones. Tema presupuesto, estamos llegando ya al final del año, no, ya queda lógicamente unos días de noviembre y todo diciembre, pero los presupuestos es algo que, no sé, si a un gestor de un municipio le gusta tener las cosas controladas, ¿tiene previsto sacarlo? Por supuesto, ayer convoqué la comisión, el pleno va a ser el día miércoles donde Teguise va a aprobar la realidad presupuestaria del año 2016. Yo tengo que felicitar a todo el departamento de intervención y al concejal de Hacienda porque un año más vamos a cumplir nuestros deberes, vamos a cumplir las expectativas, siempre a principio de diciembre hemos aprobado los presupuestos y Teguise el próximo miércoles, si Dios quiere, vamos a aprobar esa realidad presupuestaria. Es un presupuesto que vuelve, volvemos a subir en educación, volvemos a subir en deporte, volvemos a subir en cultura, en inversión estamos un poco mermados, esa es la realidad. Bueno, porque siempre estamos ahí entre prácticamente uno y medio, un millón y medio, un millón novecientos mil euros para inversión, que es poco, por eso siempre hay que pelear en otras administraciones y gracias al Cabildo, a este plan de infraestructura municipal, Teguise se ha levantado en cuanto a infraestructura y al gobierno de Canarias que siempre le pedimos el tema del plan de infraestructura turística, pero en definitiva serán unos presupuestos que seguiremos bajando la deuda municipal, seguiremos apostando por nuestros sectores deportivos, cultural, sociales que también vamos a subir y espero y deseo que, repito, el miércoles que queremos dar una rueda de prensa específica de la realidad presupuestaria para que todos los vecinos de Teguise sepan cómo están las arcas municipales, que creo que hay que empezar a decirlo y así lo vamos a hacer a partir de enero que empezamos la ruta de los pueblos y... ¿Miércoles rueda de prensa y el pleno en sí? Sí, primero la rueda de prensa y después el pleno. Seguido, ¿no? Vale. Vale, dicho esto, otra de las cuestiones que... Porque también los tres espectadores... Por cierto, en el presupuesto va a estar también el plan de empleo. Segunda vez en la historia que ponemos 350 mil euros con fondos propios para generar empleo. Bueno, eso está bien. Digo que vamos a correr un poco porque también hay preguntas por temas de elecciones. Usted es candidato también, o segundo candidato por la lista de la provincia por Coalición Canaria al Congreso y por eso también queremos hablar del tema. Sin embargo, cosas de Teguise, en este caso de Costa Teguise. El otro día me pasaba por la calle de los apartamentos Senator y todo está igual, no sé si decirlo lo peor. Veía a un señor, un señor que veía que estaba dentro de... o que vivía dentro de ahí, aparcaba su coche, se metía dentro de la casa. O sea, no sé si los vecinos están ya quejándose de cierta impunidad. O sea, total, como que no hay ni control y no sé si va a mejor o a peor. No sé cómo ves la situación. Bueno, en principio va mejor porque de aquellos 54 ocupas que existían en el Senator prácticamente hay 8 o 9. Por tanto, la situación sigue... ¿8 o 9 nada más? Sí. Los datos que uno maneja es esto, independientemente de que existan propietarios reales de los inmuebles. A mí se me ha acusado de todo. De que si no le llevo el agua caliente, que si no le llevo el agua fría, que si no los atiendo, que si el Servicio Social del Ayuntamiento de Teguise pues hace un caso omiso. Esto es falso, pero falso, falso. Y repito, la demagogia en su justa medida. En estas cosas hay que decir las cosas como son. El Ayuntamiento de Teguise tiene un equipo de prevención de menores tremendo y exquisito. Y nosotros no vamos generando noticias en cuanto al número de atención que hacemos diaria. La concejala del Frente con todo su equipo hace un trabajo exquisito. Primer punto. Segundo punto. Para darle una ayuda a alguien necesitamos examinar la documentación. Se la pedimos y lo que me comentan es que ni aparecen con la documentación. Por tanto, parece ser que no hay tanta necesidad de. Tercer punto. Y es el primer punto que venía diciendo desde el principio. No se trata de un incumplimiento hipotecario. No se trata de eso. Y hay que decir las cosas como son al ciudadano. Se trata de una ocupación pura y dura. Es decir, usted se va de vacaciones hoy, a las dos semanas viene y su casa está ocupada. Esa es la situación que hay en el apartamento Senato. Y aparte de eso, me dicen, no, es que le cortaron el agua, le cortaron la luz. Mire, el Ayuntamiento no suministra agua y no suministra luz. Si usted no paga el agua o si yo en mi casa no pago el agua, no pago la luz, yo ya sé ya a qué me atiendo. Por tanto, nosotros vamos a seguir pidiendo documentación y vamos a seguir velando por cada uno de los vecinos que tiene el municipio. Te dice que tienen una necesidad, hay un informe y hay una respuesta. Pero lo que no puede ser es que, mire, ayúdenme y sin realmente presentar ningún tipo de documentación. Y paralelamente ya nos hemos puesto en contacto con el propietario. Hay un procedimiento judicial. Nos hemos puesto en contacto con la Guardia Civil. Nos hemos puesto en contacto con la Policía Local, a la cual le he dicho que quiero más control en las calles, y sobre todo en esa sola, porque voy a estar al lado de los vecinos que están colindantes al Senador. Ahí sí me van a tener al 100%. Y en este momento se está haciendo un trabajo exquisito para que la situación se controle. Pero, repito, hay un proceso judicial que terminará y hay un proceso, una realidad de las calles, que ahí sí es competencia mía, que no voy a aflojar ni un punto. Pero, Madri, ¿quién tiene la solución entonces? ¿La propiedad o la Guardia Civil? Es decir, ¿la Guardia Civil no puede entrar y echar ahí a la gente? No, 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 por supuesto. O sea, nosotros controlamos en las calles lo que le estoy diciendo. Ya, ya, ya lo sé. Nosotros vamos a controlar que el civismo en las calles sea impoluto, no en el Senador, sino en Muñique, en Soho, en la Galeta de Famara, ahí sí. Que para eso tengo los profesionales y las competencias las sí. Pero la parte del Senado de la Ocupación, esto es el juzgado, ¿no? Pero sí un poco decirle que esto... Pero el juzgado, vamos a ver. Si ahora, si un pleito sigue el mismo ritmo de la justicia española, esto podría durar cuatro años. ¿Eso quiere decir que cuatro años va a... Yo no sé lo que va a durar, pero lo que sí sé es que yo no tengo la competencia de decirle, mire, usted salga de ahí porque esa no es su casa. Eso será un juzgado, ¿no? Es lo que yo le quiero decir. Hasta tanto en cuanto, ¿qué es lo que puede pasar? Pues realmente la situación es de ocupación. El Ayuntamiento de Tegui se va a... Claro, nosotros a todos los vecinos los atendemos, a todos. Pero es que no lleva ni la documentación. Es una cosa asombrosa. De verdad. Es como... No, yo lo estoy diciendo, no sé si no me explica bien. No, yo lo digo... Yo sé que el Ayuntamiento no puede, no tiene ahí la competencia, pero sí que si la Guardia Civil puede decir, oye, pues, tengo que echar... Y si vuelven, los tengo que sacar. La Guardia Civil, igual, está haciendo un trabajo exquisito. Además, Costa Tegui, el ratio de delitos ha bajado, gracias a la Guardia Civil, gracias a la Policía Local, y eso a nosotros, eso sí me preocupa a mí. Eso sí me preocupa a mí. Que los vecinos estén seguros. Eso sí me preocupa a mí. Ahora, repito, y cada vez que hablo de esto, mañana sé que estoy en las redes sociales diciendo, mira, eso me da igual. Ahora, las cosas hay que decirlas en su justa medida. En su justa medida. Con los impuestos de mis vecinos, yo voy a atender a mis vecinos. Pero siempre y cuando existan informes técnicos favorables para atender a mis vecinos. Eso creo que lo voy a dejar claro desde el primer minuto. Vale, bueno, vamos a dejar esto de lado. Plan de modernización en Puerto del Carmen, bueno, ha habido determinadas quedas, lógicamente, desde la oposición y también de parte de los empresarios, de una cierta paralización por parte, bueno, no sé si de la oficina técnica del ayuntamiento. ¿Cómo está yendo el plan de modernización en Teguice? Porque mucha gente no sabe ni que en Teguice se está ejecutando un plan de modernización. Pues sí, en Teguice vamos papita pelada, papita comida, ¿no? Ahí está el Hotel Barceló, que se inaugura el día 2, la próxima semana. Ahí está ya prácticamente para conceder licencia el Hotel Los Ocos. No se ha adherido al plan de modernización porque el inversor no ha querido adherirse. Esto no es obligado. Pero ahí está la reforma profunda que va a sufrir Los Ocos. Ha llegado ya a un ciclo y quieren modernizarse. Estamos hablando de un importe bastante alto que empieza en febrero. Ahí está ese proyecto de un empresario que ya todo el mundo lo sabe, que es Cumar, que ya tiene ya la propiedad escrita a su patrimonio y ahora quiere darle una vuelta al proyecto inicial y ese sí va a través del plan de modernización. Está el TOCASPOR, que en este momento nosotros ya prácticamente también tiene licencia. Pero claro, lógicamente ahora decide el inversor cuándo realmente. Yo creo que el plan de modernización en Costa Teguice se va a ver movimiento bastante a partir del mes de final de enero, principio de febrero. Y lo importante es ir con un plan de modernización de los espacios públicos. O sea, la idea que tiene el ayuntamiento es, ahora, la próxima semana tengo la reunión con el presidente o la siguiente para los planes de infraestructura turística año 2016 y nosotros en este año sí vamos a demandar más planes de modernización en los espacios públicos. Has dicho que Cumar ha variado un poco el proyecto. En un principio se decía que iba a ser una especie como el café La Ola o algo así. Entiendo que también lo dirá. Y algo de comercial. Sí, en principio ese era el proyecto inicial y era un proyecto bastante potente a nivel comercial. Ahora ha visto que el producto que tiene en Puerto del Carmen, que es residencial, pues realmente está dentro de un ranking elevado, dentro de las redes sociales. La ocupación está al 100% prácticamente, es lo que manifiesta el inversor. Y quiere darle esa vuelta a ver si realmente, pero claro, tendríamos que ir a una modificación puntual a través de ese plan de modernización del uso comercial con el uso mixto, en este caso, compartido. Esa es decisión que... Dice que lo que hizo allí ahora en Puerto del Carmen. Sí, él quiere mezclar la parte comercial con la parte... ¿Y tiene? ¿Puede hacerlo? En este momento no, porque el uso es comercial. Habría que hacer una modificación puntual. Entonces ahí hay que solicitarlo al gobierno y eso es tiempo. Bueno. ¿Sabes que cuando un político te dice dos días son cinco días o seis? Nos tienen acostumbrados, es verdad. Es verdad. Una cosa, los esqueletos, porque, Osvaldo, hemos hecho muchas entrevistas, has dicho que si aquellos alumnos que iban a ver de qué manera, yo paso por ahí, está igual. Sí, pero siempre he dicho que la solución no la tiene el ayuntamiento. Siempre lo he dicho. O sea, la solución no la tiene el ayuntamiento. Ya, pero a veces se presentan cosas como que ya hay una solución. No, no. Lo que yo he dicho es que la integración de la imagen, eso sí lo he dicho yo. O sea, ¿para qué le voy a decir al propietario que ponga más vallas o que habilite las vallas o que cambie las vallas si al final le van a robar las vallas para vender el hierro? Lo importante es a lo mejor quitar las vallas, pasar la pala y hacer una integración de ese paisaje, con vegetación o con cualquier tipo de cosa. Pero la solución jurídica, siempre de aquí a cuatro años que llevo en política, siempre lo he dicho, no la tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento le puede decir a usted, mire, jurídicamente su parcela ya puede ser apto para esto, para esto, para esto. Pero el inversor es quien realmente tiene el dinero y casi todas las parcelas en este momento están buscando propietarios. Perdón, están buscando compradores. Ya, lo que pasa es que hay gente que me dice como que se puede ser más duro desde un ayuntamiento, que se les puede exigir más, que se les puede, no sé. Sobre todo sí, pero después se declaran insolventes, se declaran, de verdad, en casi todas las parcelas, las operaciones hipotecarias iniciales prácticamente están todas en este momento, como decimos aquí, a dos velas. Vale, pero entonces, Osvaldo, entonces lo que se puede decir es que de los esqueletos no hay noticias. No, 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 yo... Vale, vale, porque a veces se presenta ahí sí, concursos de ideas, no sé qué. Sí, pero eso es para la integración de la imagen. Bueno, eso sí. Pero hay de la integración de la imagen. Sí, claro, vamos a ver. ¿Hay algún plazo? A ver, nosotros tenemos ya las maquetas hechas, todas las maquetas hechas. Bien, lo fácil es, mire, señor concejal de Hacienda, me habilita una partida para comprar este material para hacer. Eso es lo fácil, lo difícil ahora es, señores, vamos a buscar empresas colaboradoras para que se haga esa integración de imagen. Porque si no, la oposición me dirá, es que el alcalde está utilizando dinero público en... Las maquetas ya están, y además, se lo puedo enseñar sin ningún problema que el dossier ya está, ya. O sea, todo el trabajo de las escuelas de arte y oficio de Gran Canaria, que fue con quien lo hicimos, aquí se invitó, pero nos dijeron que no llegaban a tiempo, era el curso pasado. Eso ya está, eso ya está. Ahora hay que buscar los materiales, pero claro, yo no lo voy a hacer con dinero público, porque entonces sería noticia el día siguiente. O sea, mi misión es, miren, ahora vamos a implicar a otros sectores. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Bueno, ya hablaremos también de eso, de los escletos. Luego, cuando termine, también le pregunto por esas maquetas que puede ser interesado bien. Hablamos del tema de elecciones. Si ya Coalición Canal lo tiene complicado en la provincia, lo decíamos antes, va de número 2, en la lista de la provincia de Las Palmas por Coalición Canaria del Congreso. Si sacar uno lo tiene complicado, dos, es casi imposible. Como decimos los canarios, si querías uno, toma tres, ¿no? Yo, sinceramente, a uno siempre, los retos son cuestiones que ilusionan, ¿no? Pero ya cuando uno dice, mira, si estamos perdidos, vamos a poner toda la carne en el asador en transmitir un mensaje. Un mensaje. ¿Por qué estamos perdidos? O sea, ¿por qué no llegamos? Cuando realmente Coalición Canaria, podemos decir que gobiernan Canarias, gobiernan muchísimos cabildos, gobiernan muchísimos ayuntamientos. Es decir, en esta liga somos los mejores, pero realmente donde nos tenemos que reivindicar y donde tenemos que defendernos, no llegamos. ¿Por qué? Vamos a hacer una autocrítica, ¿no? ¿Será que el mensaje es obsoleto? Eso de habla Canaria, lucha Canaria, eso es obsoleto. ¿Será que ese mensaje nos estamos vetando? ¿Será que aquí hay muchísima gente que no ha nacido en Canarias, pero que ha decidido vivir en esta tierra para hacer una planificación familiar o un desarrollo de vida, y ahí no llegamos? Yo creo que en este momento Coalición Canaria ya ha reflexionado bastante, ¿no? Hemos aplicado, hemos hecho una purga en cuanto a la interna del partido, hemos intentado también aplicar la decencia en la política, y es más, mire lo que le digo, ojalá se pudiera hacer una relación contractual con la ciudadanía. Usted me ha escuchado a mí siempre decir, me comprometo en quitar el problema sanitario de Soho, me comprometo en el plan general. Yo me comprometo personalmente con la ciudadanía, como me he comprometido en hacer una residencia de mayores en Teguise, y me he comprometido en hacer un campo de fútbol en Costa Teguise, y me comprometo personalmente, como Osvaldo Betancourt, no como Coalición Canaria. Y si no cumplo mi compromiso, yo seguramente me iré. Ahora, si esto lo trasladamos a Madrid, de los 15 diputados que tenemos canarios, nacidos en Canarias, en Madrid, son alumnos cum laude, o sea, llegan a Madrid y ya son marionetas. Y lo hemos visto en el petróleo, o sea, problemas candentes que afectan a Canarias, no levantan, no hacen ni ruido. ¿Saben por qué no hacen ruido? Porque si haces ruido, te cortan la cabeza, y no apareces en la foto. Porque si haces ruido, de cum laude te ponen un suficiente, ya molesta. Por tanto, hay que buscar aquí gente que nos defienda en virtud de los intereses de Canarias y de los canarios, y de aquellos que no son canarios, pero que viven aquí. Ese es el mensaje que tiene que trasladar Coalición Canaria, y ese es el mensaje que tiene que reflexionar la ciudadanía. Miren, pero si es que no es que ahora nosotros vamos a descubrir nada. Si es que reflexionen lo que se ha hecho estos años para atrás, ¿a qué vamos a Madrid? Es la frase que utilizo. O sea, Marcia Acuña tiene que ser senador de Lanzarote, porque si no los folios en blanco, ¿los folios en blanco de gestión seguirán encima de la mesa? O sea, dígame usted qué se ha hecho aquí. ¿Qué se ha hecho? Bueno, también se le aplica muchas veces, por ejemplo, Oscar Luzardo el otro día quien me dijo, alguien que no era del Partido Popular, así mames Fernández, que consiguió reunión, una reunión con gente de Costa. Ah, no, no, sí. Cosas que también... Si reuniones de Costa la consigo yo, llamando a... No, porque si nos ponemos así el Senado, hay gente que plantea, hasta para qué sirve el Senado. El Senado sirve para legislar, y hay que decir las cosas como son. El Senado es la Cámara Alta, y el Senado es quien legisla. Ahora, si usted aplica políticas continentales en las islas, siempre saldremos perdiendo. Y le pongo un ejemplo, el transporte. Salen noticias de que se gastan 100 millones de euros aplicando el Wi-Fi, el Wi-Fi, en los trenes de alta velocidad, 100 millones de euros. Mire, díganme ustedes, en las 8 y las Canarias, cuánto se han gastado, porque no tenemos ni Wi-Fi. Pero es que nosotros aquí, para ir de aquí a aquí, nos sale más caro que para ir de aquí a aquí. Y no doy importes para que todo el mundo no me vea. No, no, es que viene un turista a Gran Canaria y te dice que no viene a Lanzarote porque le sale más caro de venir de Bélgica a Gran Canaria, o sea, le sale más barato venir de Bélgica a Gran Canaria, que de Gran Canaria a Lanzarote. Y dice, qué guay, yo allí no voy. Por eso la legislación, el Senado, y a Marcia Acuña hay que decirle cuando está allí, no, usted tiene que poner esto, coma, salvo en los territorios insulares que se harán una... Es que si no, ¿a qué vamos allí? Vale, el otro día, no sé, alguien le oye decir que, por ejemplo, ustedes están diciendo si Coalición Canaria no está, pues no pasa esta cosa. Luego, sin embargo... No, si Coalición Canaria no está, y perdona, quien se va a aprovechar van a ser los vascos y van a ser los catalanes. En este momento no hay mayorías absolutas. En este momento... Bueno, pero en estas elecciones igual ni se necesitan los vascos ni los catalanes. No, pero es que en este momento... Pero a mí tampoco me gusta esa política de que te necesiten, ¿sabes? De jugar a que, oye, necesitas crear una mayoría y, ¿sabes cómo...? No, en este momento las minorías son decisivas. Sí, pero son minorías como... No iba a decir extorsionadoras, pero sí interesadas o ventajistas. Pero extorsionadores... ¿Que a quién han estado gobernando? No, no, no digo... Digo yo, extorsionadores... Ha sido, perdona... Y lo digo más por los catalanes y lo digo más por otros. No, las políticas que se han aplicado... Que se aprovechan de que el sistema electoral permite al final... Necesitas una mayoría al final por no pactar con un otro, pactas con alguien y al final... ¿Qué es lo que ha pasado? Cataluña al final... Los problemas que ha habido con Cataluña es porque ha habido una mayoría absoluta y no se le ha dado a lo que no se le ha dado. Pero si yo voy a lo siguiente, si aquí yo no voy a colores políticos, aquí mientras gobierne uno o gobierne otro, nos han tratado siempre igual. A mí los colores... Ya puede ser PP o PSOE que nos han tratado siempre igual. Con la misma... Con la misma vituperación porque nos han vituperado por todos lados y dicen, mire, y si nosotros no nos levantamos, ¿quién se va a levantar? ¿O es que seguimos siendo conejos de conejeros? Vale, pero... Es una frase que realmente... Por ejemplo, lo que decía en una crítica. Por ejemplo, Pablo Rodríguez número uno y usted número dos y alguien decía, ¿y por qué no podía haber sido Osvaldo el número uno? ¿Por qué Pablo Rodríguez? ¿Por qué Coalición Canaria en la provincia aporta, a lo mejor puede aportar más diputados o más parlamentarios al regional que Gran Canaria? ¿Por qué a veces hay como ya... Luego, hasta de Lanzarote, luego hay como complejos... Estoy con usted. Estoy con usted. Primero... ¿Y por qué no se impone Coalición Canaria? Primero... En Lanzarote. Yo dije a mi formación política, cuando dijeron el tema del Senado, el Senado... Yo dije, mire, yo de número uno no quiero porque mi... O sea, y que nadie piense que voy a abandonar el Teguice. O sea, yo en Teguice voy a cumplir con este proyecto. La siguiente pregunta será ir a... Claro, el siguiente. Mire, yo fui a lo mejor presa de mis propias palabras que decía, oye, usted no ha dicho uno, dos. Y es verdad. Y porque el uno no pudo ser un conejero. Ahí me va a tener usted en esa defensa al 100%. Al igual que un conejero ya tiene ya también que pronunciarse para ser futuro presidente del gobierno canaria, futuro... O sea, ya a mí esas diferencias de no, porque tú eres de Gran Canaria, a mí ahí me van a encontrar al 100%. Bueno, ahí se van a encontrar que Tenerife, no sé si eso lo va a permitir, pero... Pero bueno, no, pero en este caso y Pablo Rodríguez porque es un candidato, algunos piensan que es un candidato flojillo. No, Pablo es una persona que es parlamentario, que es concejal en Telde, intentando transmitir un mensaje nuevo, fresco, en Gran Canaria y Pablo... En este momento en Gran Canaria la coalición canaria ya ha tocado fondo. O sea, más abajo no se puede ir. En este momento hay que despegar. Y yo le digo una cosa, el otro día estuvimos en la presentación de la plancha en Gran Canaria y vi muchísima gente nueva, muchísima sangre fresca y de verdad muchísima juventud y yo estoy muy... Vale. Otra crítica que le hacen si dice, vale, vamos a decir esa política en la que a lo mejor el nacionalismo canario pudiera presentar y llegar fuerte y llegar con, no sé, cuatro diputados o algo así, ¿no? La pregunta es que luego ustedes no unifican, ustedes, en la parte que les toca con otra fuerza, Nueva Canaria, con otros, Partido Nacionalista Canario, es decir, que no se unifica el nacionalismo canario y que al final, por eso la gente entiende que no se va a conseguir nada. Algo de autocrítica habrá que hacer porque el nacionalismo canario no se une nunca. ¿Pero sabes por qué? Por los personalismos. Estoy de acuerdo. Eso es por los personalismos y aquí en Lanzarote pasa siempre lo mismo. Ahora nos presentamos ocho partidos, en el año 2019 se van a presentar 16, de uno salen tres porque yo no me llevo contigo y al final divido. Eso es la política que hay. Ahora, si usted me dice, mira, ¿por qué el nacionalismo en Canarias no se une? Le respondo, el personalismo. ¿Por qué el pacto de Nueva Canaria y Coalición Canaria que para mí ha sido y fue bastante fructífero? Para mí, ha sido bastante bueno. ¿Por qué no se llegó a acuerdo? Mira, lo que me trasladan es que las exigencias eran prácticamente quítate tú, me pongo yo. Si eso, si yo con usted que somos nacionalistas fallamos en esa confluencia, lo que sí no me parece ético es que un nacionalista parte con un pacte con un partido estatal para que... ¿Se entiende ese pacto? Yo la verdad que por mucho que entiendo o por mucho que me pongo para entenderlo, es que ¿cómo le voy a pedir yo a un afiliado a Coalición Canaria que le vote al PP o al PSOE para recibirlo? Yo no lo entiendo, por mucho que me digan, no, es que hay un acuerdo puntual escrito, miren, los acuerdos se ponen en un papel, pero el ejemplo lo tenemos en el cabildo. Pues vamos a verlo aquí que me están diciendo que no hemos ido. Ha sido un verdadero placer, Osvaldo, gracias. Gracias a usted. Gracias. Las palabras del alcalde de Teguise, también candidato número dos, por la lista de la provincia de Las Palmas de Coalición Canaria, Osvaldo Betancor. Bueno, hemos hablado de esa última parte de las posibilidades que tiene y él viene a decir también que, bueno, que sería importante para Canarias tener voz en Madrid. También es cierto que lo que dice que por qué no Lanzarote puede tener un candidato número uno por la provincia, esa será una cuestión, también lo tendrán que conseguir ellos y luego hemos hablado de diversas cuestiones de Teguise, sobre todo esos presupuestos que se aprobarán el miércoles y de ese saborea Lanzarote que llegará hasta despedimos, pasen una feliz tarde.